El gobierno liberal de Benito Juárez se vio en la necesidad de declarar la suspensión del pago de la deuda externa, situación que ocasionó que Francia, España e Inglaterra se embarcaran hacia el puerto de Veracruz en enero de 1862. Tras una serie de negociaciones con México, se firmaron los tratados preliminares de la soledad que garantizaban los pagos a las tres naciones a cambio de renunciar a invadir el territorio nacional. Estos puntos fueron aceptados por británicos y españoles, pero no por los franceses, quienes iniciarían la campaña sobre la capital mexicana. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México